La Fiscalía de Düsseldorf La Fiscalía no ha hablado de ese diagnóstico, pero ¿qué es lo que se está diciendo ahora? ¿Cómo se está debatiendo en Alemania precisamente por este tema, el tema del secreto médico? Pues aquí en Alemania ha comenzado un debate acalorado sobre si no sería recomendable suprimir ese secreto médico cuando se dictamine la baja de profesionales como los pilotos que tienen la vida de tantas personas en sus manos. Y aquí hay muchos políticos de todos los partidos que han abogado por suprimir el secreto médico en esos casos. Y a ellos se opone el presidente del Colegio Alemán de Médicos que dice que el secreto médico debe de ser un derecho fundamental de todos los ciudadanos. Así que aquí continúa el debate político acalorado sobre el tema. Muchas gracias, Laura Iglesias, por estas precisiones. Gracias. 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 Gracias.